Por octava ocasión en lo que va de este año, ex trabajadores del restaurante Beto Condesa bloquearon la avenida costera Miguel Alemán en la exigencia de la liquidación que han demandado por más de 29 meses. Hace 15 días nos juntamos el empresario y el gobierno para resolver este conflicto. Yo creo que no habría necesidad de hacer este tipo de bloqueo si tuviéramos alguna respuesta. Nuestros dos expedientes que tenemos en la Junta Federal y en la Junta Local, ahí están dormidos, no se han movido las audiencias, son de años en la federal. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Hotelería y Gastronomía en Guerrero, Raúl Ramírez Gallardo, indicó que son 26 trabajadores afectados, aunque cuatro fallecieron durante esta lucha y actualmente otros cuatro se encuentran hospitalizados. Que nos vayamos quedando en el camino para que se quede en el olvido, pero eso no va a pasar porque están nuestros familiares de promedio. El adeudo por salarios caídos e indemnizaciones asciende a 14 millones de pesos. En anteriores reuniones acordaron que se pagarían únicamente 3 millones, sin embargo, hasta el momento no han cumplido con lo dicho. Con imágenes de Ignacio Pérez para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.